El Salvador no reporta aún ningún caso de coronavirus. Las más de 20 pruebas realizadas en las últimas horas dieron resultados negativos al COVID-19. Más negocios fueron cerrados ante las nuevas disposiciones del gobierno para evitar las aglomeraciones y contagios del COVID-19. Dueños de pupusarías, cafés y restaurantes recienten una disminución en las ventas. Conozca cuál es la situación de los adultos mayores que viven a diario de sus ventas informales. Muchos aseguran que pese a las restricciones no pueden quedarse en casa. Le contamos cómo están los precios de las verduras y granos básicos en los mercados capitalinos. Las autoridades realizan monitoreos para evitar especulaciones ante la emergencia. El mundo.